Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Durante el azueto de Semana Santa, cada año miles de dominicanos se movilizan por todo el territorio nacional y su impacto se percibe en las carreteras, balnearios, playas y otros puntos de descanso y diversión. Sin embargo, dicho azueto no solo entraña el descanso y el compartir en familia, sino también lleva consigo tristeza y dolor como consecuencia de la estela de muertes que deja cada versión de la Semana Mayor. Las últimas Semanas Santas para mí y para mi familia han sido un poco difíciles porque cuando perdemos un ser querido en esta época es muy difícil no recordarlo. Su hermano menor, Joel Augusto Rosa, pereció hace seis años para esta misma fecha durante la Semana Santa. Mi hermano muere el lunes santo, en la madrugada, cerca de aquí de donde nos encontramos, en la comunidad de Los Atillos, en un accidente de un motor. Era 10 de abril de 2017 cuando ocurrieron los hechos en la entrada de Los Atillos del distrito municipal de Guayabo Dulce, en la provincia Atomayor. Fue algo muy lamentable porque era un hombre joven y una persona muy querida por todos nosotros y por todo el pueblo. En los últimos 16 años, solo durante los cuatro días de los operativos oficiales que realiza el COE en principales carreteras durante la Semana Mayor, la institución registró 487 muertes, cifra que aumenta si se toma en cuenta la totalidad de vías del país. La corona se la llevan los accidentes de tránsito con 390 víctimas mortales. En este año, las cifras arrojan que fallecieron 12 por esa misma causa, precisamente el tipo de tragedia que le costó la vida al hermano de Héctor Rosa. Había una pila de arena con la que él chocó, había unos bloques en la acera, también hubo imprudencia de su parte por el tema de la hora, de estar tomando alcohol y todo eso. El año en que falleció Joel Augusto, murieron 13 personas por accidentes en las carreteras. Sin embargo, el año anterior, o sea, en 2016, habían perecido 23 y ya para el año siguiente, o sea, 2018, la cifra había ascendido a 25. Yo prácticamente lo sentí en el momento. Yo recuerdo todo exactamente cómo me entero y todo, porque yo estaba durmiendo y en ese momento de la noche me entra una intranquilidad y empiezo a toser. Tengo que levantarme y justo cuando me estoy levantando, suena el teléfono. Era mi cuñada quien me decía que él había tenido un accidente. El reporte de Estadísticas Sanitarias Mundiales de la OMS indica que la República Dominicana en 2016 ocupaba el segundo lugar en la región de las Américas por fallecidos en accidentes de tránsito, con 34.6 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido de Venezuela con 33.7 y Belice con 28.3. Solo la isla de Santa Lucía superaba a nuestro país. En ese momento la desesperación lo embarga y mi esposa, que es médico, me dice espérate, nosotros teníamos los niños todavía, teníamos una niña pequeña todavía para ese entonces y para no dejarla sola, como vivimos retirados de la ciudad, ella me dice yo puedo resolver más que tú que yo soy médico. Y ella sale adelante. Luego recibo una llamada de ella que me dice no hay nada que hacer. Pese a la llamada de su esposa, narra cómo sintió que su condición de hermano mayor lo convocaba. En eso alguien llega aquí a mi casa y yo lo dejo con los niños y salgo hacia el hospital. Es algo indescriptible lo que se siente. Lo describe como los mecanismos de defensa que en situaciones como estas el ser humano desarrolla. El cerebro diciéndote espérate que puede que haya esperanza pero en realidad ya cuando yo llegué al hospital él estaba muerto. No estaba muerto. De ahí salimos al hospital yo llamé a mis hermanos era de madrugada. Hasta ese momento eran cinco hermanos, tres varones y dos hembras. No había sido la primera vez que un accidente de tránsito les embargaba de dolores. Mi madre murió en un accidente en la carretera de Higüey del cruce de Pavón a Higüey llegando a Higüey llegando a Higüey ella iba en un carro y no sé claramente cómo sucedieron las cosas y murieron dos personas ahí mi madre y una amiga de ella. Nosotros éramos muy jóvenes cuando eso yo era un niño apenas. En promedio 25 personas han fallecido anualmente por accidentes de tránsito de jueves a domingo durante la Semana Santa en los últimos 15 años excluyendo 2020 cuando inició la pandemia. Las cifras han disminuido y aumentado de año en año sin patrón alguro. El número promedio de muertes totales para el mismo periodo sobrepasa los 31 cuando se añaden los ahogados y las intoxicaciones por alcohol y comida. Las cifras se han mantenido más estables con la excepción de 2017 que bajó a 17 pero nuevamente se elevó en los próximos años. Es una forma de acompañar a la población con todas las instituciones del gobierno para que puedan de acuerdo a la naturaleza poder hacer el trabajo de prevención en cuatro variables fundamentales que es el accidente de tránsito intoxicación por alcohol alimentos y asfixia por inmersión. Pese a los datos que se desprenden tras los operativos oficiales el director del COE defiende los mismos. Es importante el operativo porque con ellos nosotros disminuimos la cantidad de personas fallecidas y paso a explicar por qué. A diario en nuestro país mueren entre 8 y 10 personas producto de accidentes de tránsito. En el caso por ejemplo del azueto de la semana mayor nosotros no obstante la gran movilidad que hay en nuestro país de personas que van desde la capital hacia el interior del país y viceversa logramos reducir básicamente en las mismas cifras de lo que ofrecemos a diario en nuestro país. Valora los operativos en el entendido de que las cifras durante el azueto se mantienen prácticamente iguales a los días regulares. Si no se montaran los operativos pues más personas pudieran fallecer por la gran movilidad de personas ante mayor movilidad mayor probabilidad de accidentes. Muy triste, muy triste. Sus ojos acuciosos delatan la relación que los unía. Joel tenía dos condiciones para mí. Él era mi hermano más pequeño y era mi hijo más grande porque a la muerte de mis padres prácticamente él quedó bajo mi tutela en todo el sentido de la palabra. Recuerda que la muerte de Joel Augusto de 34 años y graduado de mercadeo significó un rompeaguas para la familia. Joel cambió el cuadro de toda nuestra familia porque así como de intensa era nuestra relación así mismo de dolorosa fue su partida. Hoy solo quedan recuerdos y lágrimas. Lo primero fue que él deja un hijo en la orfandad con apenas dos años y a su esposa muy joven y para sus hermanos que ya habíamos sufrido la pérdida trágica de nuestros padres fue bastante doloroso porque quierase o no el ser humano se condiciona para en algún momento determinado perder a su padre o a su madre pero nosotros nunca nos preparamos para ver partir a un hijo o a un hermano. En breve ¿qué papel juegan los motores en esta ecuación y qué proponen para incentivar a los conductores a que tomen medidas de precaución? El informe con Alicia Ortega Durante la Semana Santa al igual que otras fechas los motores y pasolas llevan la delantera lejos en cuanto a muertes por accidentes de tránsito acaparando casi tres cuartos de los fallecimientos según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas La formación de las personas debe hacerse en el día a día y el régimen de consecuencia debe ser a diario no puede ser estar circuncrito solamente a un operativo nosotros entendemos y perdón que hable en primera persona yo entiendo de que debe endurecerse el tema de las penas las personas que conducen un vehículo bajo el efecto del alcohol debe tratarse como un criminal como ocurre en otros países de los más de los más de 5 millones 152 mil vehículos de motor registrados en la DGII hasta 2021 la 156% correspondía a motocicletas el no uso del cinturón de seguridad debe ser una multa mucho mayor el no uso del casco protector la persona que conduce la motocicleta como el que la acompaña debe conllevar una pena mayor porque estamos en aras de proteger su vida pero la población debe cooperar y debe dar un régimen de consecuencia mucho mayor con estos temas para los que pierden familiares durante esta época es difícil olvidar lo ocurrido yo recuerdo todo todo lo previo y lo posterior a su muerte yo recuerdo que en esa semana santa los planes eran nosotros limpiar una piscina una pequeña piscina que tenemos en el patio pintarla llenarla de agua y comprar pescado esos eran los planes previo a la semana mayor de 2017 vamos a comprar pescado y vamos a beber un trago a ir un poco de música y a freír pescado en el patio con totones y los muchachos que se bañen en la piscina no vamos a salir para parte ese era nuestro plan pero bien lo dice el refrán uno propone y Dios dispone y de buenas a primera todo cambia y no hay manera y por ejemplo yo que estuve ahí que lo viví cada momento de su accidente que mientras se estaba preparando y todo no hay manera de tú durante un largo tiempo recordar ese episodio desde aquel día solo queda la añoranza luego con el tiempo uno recuerda momentos agradables y felices que pasamos juntos y todo eso que te puedo decir pero siempre el recuerdo latente de del momento está siempre ese momento tú lo recuerdas porque para desgracia de la vida los momentos dolorosos a veces perduran más que los momentos felices el mensaje asegura es claro yo creo que la semana santa debe ser una época para nosotros reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestros seres queridos no para querer llevarnos al mundo por delante y llevar luto y dolor a nuestras familias o como sucede muchas veces a otras familias yo siempre he dicho y se lo digo a mi esposa y se lo he dicho a muchos amigos que para lo único que sirve sirve en un acontecimiento como este es para tratar de evitar que vuelva a ocurrir y que otras familias pasen por lo que nosotros pasamos desde la muerte de su hermano Joel Augusto han transcurrido seis años y cada día cada semana santa es como si volviera a vivir aquella fatídica madrugada es un dolor que perdura por mucho tiempo nosotros nos acostumbramos a vivir sin nuestros seres queridos pero el dolor siempre permanece y los que no quedamos los que no quedamos vivos somos los que más sufrimos aunque las cifras oficiales del COE dan 12 fallecimientos por accidentes de tránsito para este año el número asciende a 26 cuando se le suman los hechos ocurridos fuera del área de los operativos oficiales de la institución igual ocurriría para los años anteriores en breve los llevamos a Turquía de la mano del geólogo Osiris de León donde las faenas de demolición no se detienen y miles de estructuras están en fila para ser destruidas que lecciones podemos aprender aquí en el país y que cambios hacen falta en nuestros reglamentos sísmicos de la Policía a las que se quede lo que a Mal